¿De qué manera empezar a tener un registro? Yo creo que lo que dice aquí el amigo es bastante importante. Él lo ve como persona que sufrió protección. Pensemos en las personas que se quedan. O sea, los niños, las esposas. Eso es lo que al final... Y ahí viene el efecto después de la falta del núcleo familiar fortalecido. O sea, ¿cómo poder aprovechar esa presentación para que realmente podamos tener como especie datos para que luego hacer intervención? Yo creo que aquí don Andrés habla bastante de las oportunidades. Y yo creo que a nivel municipal también debemos de ver de cierta manera, y a nivel de cómo es, de qué manera la parte económica, lo que siempre decimos. Me acuerdo cuando vino un dinero de dos millones, yo traté de empujar un poquito cómo ver la parte de un centro de acopio ya un poco más organizado, más digno para nuestros agricultores. Y realmente muchos dijeron, no, hagamos adoquín y ya estuvo aunque sea adoquín para llegar al cementerio. Le dije, no, hombre, es la poca visión que tenemos para eso. Entonces, de qué manera empezar a haber ya a nivel, a nivel, ensayos, y yo creo que hay estudios realizados sobre las incubadoras industriales, las incubadoras de negocios, los planes de negocios, para ver de qué manera con poquito puede demostrar algo que se puede hacer. Yo digo, si hacemos la sumatoria, ¿cuánto de remesa nos entra por los compañeros paisanos que están allá? ¿A dónde van? Pagan al banco. Pero si hay una iniciativa un poco más, que no vea, el dinero está allá y ¿quién se beneficia? El banco, pues, por supuesto, lo coloca y... Pero, ¿por qué no hacer de ello algo más? O sea, ¿cómo hacer esa...? O sea, si unimos cuántos paisanos están allá y unimos esos fondos, pero por alguien responsable, pues, en este sentido, ¿no? Para que realmente no se pierda y cómo apostar en pequeños negocios o negocios, ya hablar de pequeños, ya no se valen, el negocio que realmente pueda ser productivo en ese sentido. Y cómo al retorno de los compañeros que andan por allá, pues, realmente se pueda como ubicarse a seguir produciendo, a seguir aprovechando de su esfuerzo que hizo en su momento. Solo para concluir, tal vez también quiero agregar algo en el sentido de que tal vez a través de... Bueno, no tal vez a través de la municipalidad, sino que también en diferentes instituciones, va, porque a veces uno regresa ya... Por ejemplo, en mi caso fue la construcción, va, que a través de las instituciones que apoyaran en el sentido de que le buscaran ofertas de trabajo, porque a veces uno viene con conocimiento, por ejemplo, tal vez en construcción, en restaurantes, en todo eso, va, y uno trae ideas diferentes, pero en mi forma y propia, pues, digámosle, como que si llegas a tu país otra vez, ahí se mueren todo eso. Quiere decir que tus ideas, tu trabajo que has aprendido, no puedes aplicarlo, y se mueve. Y aunque quisieras decir, bueno, yo trabajo aquí y allá, y puedo hacer esto, puede hacer aquello, pero lamentablemente no puedes ir a una institución, mire, yo esto, esto, tienes que tener un aval, tienes que tener, por ejemplo, aquí algo para que te demuestre que sí sabes el trabajo. Entonces, pienso yo, puede que a través de ustedes, las instituciones, dar apoyo al inmigrante que regrese, de cuáles son sus conocimientos, y que esas ideas, pues, sean productivas para nuestro país. ¿Por qué no decir para el municipio? Porque hay muchos trabajos que, de veras, uno los aprende, y bien bonito, para venir a aplicarlo aquí, y ponerse a desarrollar, y tratar de ya no regresar. So, lamentablemente.